¡Hola! 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 ¡hui為一江蘇省徐州市东北方位的陀az山! Por lo tanto, en la ciudad de la ciudad de la ciudad, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡M3! En el centro de la piscina de la piscina de la piscina de la piscina de la piscina, y todo se queda en la medida de este tipo y este tipo de esclarece lo que se ahorita al que se agarra y lo colocamos a la parte de la parte que se ha llevado a la parte de esta luna esta esclarece la persona que se ha dado los colores se han enamorado porque estos colores que son los colores son los colores en los colores lo que hemos visto que lo que vamos a ver lo que vamos a ver Sí, 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 sí. Después de la mochila de los árboles, las maestras se creció en la época. Porque el Tuma de Tumor es el momento de caldo, pero no se queda de ganar. El Tumor parece que se han despejado. En el m3 de la búsqueda de la búsqueda de las montañas, en el búsqueda de la búsqueda de la búsqueda, un cuadro de los escondidos se los demoraron a la búsqueda de los linijos. Ese fue el fútbol del búsqueda de la búsqueda de la búsqueda de las montañas. ¡Apantando! Y el lugar de la ciudad, es que se encuentran los maestros de la ciudad de la ciudad. En el bain piso de agua, tiene una caja de agua en el suelo de agua. Parece que es un caja de agua. Pero este caja de agua de agua de agua, también tiene un caja de agua en el agua. Aquí va a ser una caja de agua. Aquí está un caja de agua. En el caja de agua. Creo que hay dos puntos. El doctor de la Cámara un mirador es un objeto de cinturón de cinturón. ¿Qué es el cinturón? Es un objeto de cinturón. El cinturón tiene tres 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 tres. ¿Cómo se ve en el cinturón? Me he visto. Cinturón es el cinturón de cinturón. Es una especie de cinturón de cinturón. El cinturón de cinturón de cinturón. Las zonas de cinturón de cinturón y más. El cinturón es el cinturón de cinturón. strena. ¿聰まからなostat la poire de cinturón? Yo, tengo tres tres tres. No es tengo tres tres. bs Eso. Retir me lo tienen caliental en caliental. сразуの caliental.... followers han atrás, ... tata que está detecuada. ... Con el nombre de los nombres de los que se han informado, también hay un cuento importante. Es una especie de lingüística de cinturón que se están en el mundo. Están en el tipo de ropa. Tengo una caja de manera muy alto. ¿Qué es lo que es? Lo que es. Es un, 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 un. Es un, 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 un. Es un compuesto, también es un acento. El cabrador es un equipamiento de la cera. El cabrador es un equipamiento de la cera. El cabrador es el tronco de la cera. El cabrador es que el cabrador es un lugar seguro. El cabrador es un lugar seguro de la cera. Ese es el tipo de sonido de suerte de gente. ¿Qué es lo que se llama? ¿Por qué no se creó? 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 Es un buen ser, es un buen ser. Esto se puede ver, es un poco de ser un poco. El cúmper es un poco de cúmper. El centro de la edad de un huevo, el material es un poco de cúmper. También hay un poco de color, un poco de color, un poco de color. Estos sonidos en los objetos sonidos en la obra de la tierra. Pero, a pesar de que los objetos se despedirados, 2.3 ¡Gracias! 新的一天 考古队即将开始 一号木的发掘 因为此前 二号木和三号木 发掘工作 并未取得更多成果 因此考古队希望 在M一号木葬中 能有更多收获 M一号木葬的木道很深 并且没有被倒扰的痕迹 保存十分完整 根据木口清理出的 较多洞骨骼等遗存 有队员猜测 这可能是一个祭祀坑 那么M一究竟是一座木葬 还是一座祭祀坑呢 看 这里边都糟了 不试图走着来啊 就是啊 那里都走过来 都走过来 地上一直建议着这个 有漠史的 他们有好多人都不接受这个现实 对 关于M一的性质 考古队已经进行了多次讨论 其中最重要的原因 便是M一数学动势的奇特购造 我管件开了这一半 那我没事 我放进了 我放进去了 你手都放过了 放到 放到 ¿Qué es lo que se ha visto? Los dos sonidos En el centro de la zona de la zona de la zona No hay que guardar el lugar Esto significa que aquí es un lugar de un espacio de la zona de la zona Por lo que según el centro de la zona de la zona de la zona El doctor de la zona de la zona de la zona Esta no es una zona de la zona No, 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 no. M1 应该还是一座墓葬 是墓吗 是的 是墓 是的 M1 是徐州汉墓中典型的数学动式墓 由于 M1 距离陀南山大墓很近 而且又有祭祀物品 因此考古队长猜测墓葬等级很高 当时一号墓发现之后 发现墓口它有一种祭祀行为 这种祭祀现象在墓口祭祀的行为 在徐州的中小兴墓葬里 应该是极其寒险 所以说推测它的等级应该是不低的 中小兴墓葬 中小兴墓葬 1,2,3,4,5 Entonces, lo que es muy importante, es que es muy importante. ¡Gracias! 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 El grupo de los trabajos se ha hecho un malvado. ¿Es posible que este es el grupo de los trabajos? El grupo de los trabajos se han visto que no se han visto. Se han visto que no se han visto. Me parece que no se han visto. El grupo de los trabajos está hielo. ¡Gracias! 牧室口应该只是牧葬的涌道 然而在涌道部分 他们却发现了官辉的痕迹 这个很奇怪 这个现象从来没有过 但也有可能是一种 是一个木箱子 如果是一种木箱子就比较合理 木箱子比如说它 它的培长培长 因为雨进去了 雨水进去飘出来了 飘到涌道口 这个就比较合理 这时考古队员意识到 还有一种可能 或许这里根本不是涌道 而是木室 然而作为木室 此地面积过于狭小 与木桑整体规制明显不符 不确定 太小了 跟这个木道 深度跟木道的规格 跟上面的这些都不相合 考古队员认为 洞穴深处 应该还存在着更大的墓室 这才能和木葬的深度 规格 以及祭祀陪葬的现象相匹配 那么 涌道中的木灰 是否是木箱子腐坏的痕迹 在接下来的发掘中 只有少量的陶制物件出土 这与木葬的规格 这与木葬的规格无法吻合 就在大家有些失落之际 考古队员在泥土中 发现了暗红色的朽字 那我说 这是不是灌溉 灌溉塌下去了 现在猜想是这样 因为地下也看不清 现在也只能就这么一点点抠了 是吧 对一点点拨 拨出它是长着一个面的话 那就是灌溉了 如果这真是灌溉 那么就意味着 眼前这个小小空间 正是墓葬的墓室 因此 这片漆木漆的清理 成为M1发掘的关键所在 好 好了 那个 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 好 来 来 来 来 来 来 来 随着发掘的深入 墓葬四壁已清理成形 棺果盖板也完全显露出来 考古队长确认 M1真正的墓室位置 就在这处狭小的空间内 墓葬外观规整宏大 为何室内却如此狭小简陋 考古队长猜测 或许因为葬在陀南山的楚王 可能就是参与汉出七国之乱的流墓 死后被中央朝廷降罪处罚 由此导致他的后飞墓葬被减缩的规制 如果猜测属实 那么这座反差极大的墓葬的出现 是否意味着其他墓葬也是如此呢 现在已经发觉到这个洞室底部了 洞室底部现在暴露出来 这个清目关的痕迹了 关痕已经暴露出来了 因为这个洞室的空间有限 你看它仅仅能放一个清目关 就只能放一个清目关 就是外面的隧藏品空间比较小 可能隧藏品也是比较少的 但下面可能有 但是也估计是数量偏然少的 发掘工作还在继续 考古队员仔细清理 狭小的M1边箱 箱内堆叠着一些陶制残件 由于大多已经破损 考古队员清理起来十分小心 在清理过程中 考古队员发现一组陶制模型 这些是什么 众人小心翼翼将其提取出来 通过其中的动物模型 考古队员判定 这应该是一个猪圈 这个是猪圈里边能养的猪嘛 这是下的小的猪子嘛 这是另一头猪 两头猪 一个猪圈里边有两头猪 这是母猪 在汉代呢 猪是财富的象征 这个陶制的猪圈 是M1猪为数不多的 可以辨认出气形的模型明细之一 但除此以外 众人一无所护 宏大规整的牧师外观 微薄的陪葬品 B色的牧师 这究竟是怎么回事呢 从M1发掘工作开始至今 牧师内部与整体规制 形成了巨大的反差 考古队能否在棺果内 发现新的线索呢 就在大家对物葬出土贵重文物 不抱希望时 M1牧葬忽然又有了新的发现 考古队长惊喜地发现 这是一块角丝玉环 玉环在汉代牧葬中并不少见 不过角丝玉环在汉木中出土较少 属于极为珍贵的稀有文物 虽然牧葬陪葬很少 但玉环却显示出牧主人身份等级的高贵 角丝玉环整个在全国出土的数量并不少很多 而且都是一般 它属于这个祖域配的其中的一个构件 相对来说 这个角丝玉环制作工艺比较复杂 而且一般出土角丝玉环的牧葬等级相对来说比较高 根据这件玉环 考古队推断 牧葬主人所处的年代应该是西汉早期 同时这件玉环也是牧主人身份极为高贵的体现 高档级玉环最终的身份的一个象征的 主要是通过这个连葬玉器来判断 考古队推测 这枚玉环极有可能是牧主生前被赏赐的物品 牧主人一定极为喜爱才将其带进牧主 而这枚玉环千年后 也成为彰显牧主人身份等级的标志 发掘至此 墓葬之中并没有出现 能够证明牧主性别的证据 这也就无法推断牧主人与楚王之间的关系 夕阳西下 考古队员返回驻地 而这些被岁月尘封的千年古墓群之内 究竟埋葬的是谁 他们与楚王有着怎样的联系 叩吻黄土之下 考古队希望在新发掘的墓葬中 继续寻找这些遗团背后的真相 优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive 优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive